Y bien amigos, hoy en este segundo día de semana vamos a desarrollar ya nuestro tema propuesto, así que vamos a darle ya la bienvenida a nuestro primer invitado. Está ya con nosotros el doctor Marcos Galdós, nuestro abogado con quien hablaremos acerca de la demanda de alimentos. Doctor Marcos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto poder acompañarnos a ustedes cada semana. Y bueno, ahora a tratar un tema que es bastante sensible, un tema que lamentablemente no es posible solucionarlo al 100% por parte de nuestras autoridades, es el tema de la pensión de alimentos. Lamentablemente existen demasiados procesos por cuestiones referentes a la pensión alimenticia y el poder judicial está sobrecargado de estos temas y no se abastece en la actualidad. Los procesos de la vivienda tardan bastante, inclusive tengo algunos ahí de que ya los niños están a punto de cumplir la mayoría de edad y todavía no se hace efectiva esa pensión de edad. Así es doctor, y por supuesto hoy convocando a nuestro público para que pueda atender además y solucionar esas dudas que hay por este tema en especial, pues vamos a hacerle nosotros también a trasladarle pertinentemente cada una de nuestras dudas. Y es que por supuesto cuando hablamos de la demanda de alimentos nos estamos enfocando en los derechos y obligaciones que hay desde los padres hacia los hijos. Así que, bueno, uno puede entender normalmente este término alimentos, bueno, solamente enfocándonos a un tema de alimentos, pero en realidad este abarca muchos derechos esenciales y usted nos va a poder ayudar a entenderlo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, efectivamente como usted lo ha mencionado y muy bien lo ha hecho, cuando hablamos de una pensión de alimentos, en primer lugar uno cree de los padres hacia los hijos, sino también la pensión de alimentos puede ser de los hijos a los padres. Entonces, cuando los padres ya son asombrados o malcianos, en este caso que no es posible insistir por sí solos, entonces es posible que un padre pueda pedir o solicitar una pensión alimenticia a sus hijos. La pensión de alimentos también es posible entre los cónyuges. Entonces es posible la pensión de alimentos de padres a hijos, de hijos a padres, recíprocamente entre los cónyuges. Y bueno, también es posible entre hermanos cuando falten padres, cuando falten abuelos. Entonces es posible pedir a los hermanos solamente en este caso y por excepción, ¿no? O sea, es excluyente. Ahora, hasta aquí como lo ha mencionado, tenemos el problema de no entendemos bien qué son los alimentos. Los alimentos no solamente son los víveres que vamos a construir para poder existir. Dentro de la legislación lo que contempla lo que es alimentos, tenemos lo que es efectivamente los víveres. Tenemos pasajes, tenemos educación, tenemos salud, tenemos recreación, ¿no? Todo lo necesario para que un niño en este caso pueda subsistir. Y es obvio, y no solamente van a necesitar alimentos. La pensión de alimentos después la puede estar tanto en efectivo, es una pensión remunerativa, o también en especie. Es decir, es que el obligado a prestar alimentos que podría querer el papá, o podría ser la mamá, podría ser el abuelo, o también podría ser los hijos en casa de los padres, no solamente podría dar una suma de dinero, sino también que es posible que lo den en usted con frutas, libres, etc. Bien, doctor. Usted nos acaba de mencionar al inicio de su respuesta que el derecho de alimentos no solamente estaría involucrado los padres hacia los hijos, sino también los hijos hacia los padres, o en el caso también de los cónyuges. Nos gustaría saber, doctor, en este caso nos vamos a enfocar primero con los hijos, ¿bien? Para que podamos entender mucho más también acerca de las dudas que hay. A ver, si de pronto sabemos que es un derecho de los niños y una obligación de los padres el poder corresponderles con la pensión de alimentos, ¿hasta cuándo sería este derecho si hablamos de los hijos? Ya, hablando de los niños, todos los niños tienen derecho a lo que es la pensión de alimentos desde que nace, ¿no? Desde que nace es posible asignarle una pensión de alimentos. Ojo, también estaría incluida en forma genérica lo que es el gasto de embarazo, que también le corresponde a la mamá. Ahora, este derecho alimentario persiste mientras el niño sea menor de edad, bueno, niño adolescente y joven sea menor de edad. Una vez que cumple mayoría de edad, solo es posible ampliar esta pensión de alimentos mientras el joven, más joven en este caso, continúe sus estudios a satisfacción, estábite la norma, ¿no? ¿Qué quiere decir a satisfacción? O sea, no quiere decir que sea un excelente alumno, sino de que pase satisfactoriamente los cursos que se explica, ¿no? Y hasta que pueda conseguir una profesión, arte o oficio que le permita, de alguna manera, mantenerse por sí mismo. Bien, doctor, y si no se da el cumplimiento llegada a la mayoría de edad y habiendo estas características que usted nos ha mencionado, entonces, normalmente la demanda la hacen los padres, ¿no? Representando a los hijos, pero en este caso, cuando ya hay una mayoría de edad, ¿tendrían que ser los hijos? A ver, cuando, efectivamente, el representante legal de los menores es el padre que tenga la tenencia, ¿no? La tenencia es una cuestión de ello. Ambos padres siempre ostentan la patria por estar, ¿no? Y solamente por causares específicas es posible la pérdida de la patria por estar. En este caso, la tenencia es el papá que se quedó con el niño, con el niño, con la niña. Entonces, el papá que se quedó con el niño, con la niña, tiene que asumir lo que es la protección, el cuidado, alimentos, ¿no es cierto? Recreación también, lo que es el paseo, llevarlo al colegio y todos los gastos necesarios para que el niño pueda subsistir y pueda desarrollarse adecuadamente. El otro padre tiene que solicitar un régimen de visitas y tiene que acudir con una pensión de alimentos. Mientras el niño es menor de edad, o sea, es una persona que no está capacitada para poder demandar por sí mismo y presentarse por sí mismo ante el Poder Judicial, quien asume su representación efectivamente es el padre que tiene la tenencia, ¿no? Entonces, el padre que tiene la tenencia es por esta demanda a nombre de la tenencia, solicita efectivamente que el niño tiene tales características de tal edad y tiene tales necesidades y por lo tanto solicita que se pida una pensión de alimentos a lo obligado que en este caso es el padre. Ahora, como también lamentablemente se ha mencionado, estos procesos de alimentos a veces tardan bastante y el niño adquiere la mayoría de edad. Vamos a suponer que en pleno proceso, que todavía no es efectivo este proceso de alimentos, el niño, adolescente, ya cumple mayoría de edad. Entonces, él mismo tramita su DNI, ya el DNI azul, que me parece que lo pueden hacer ya desde que tienen 17 años, y con la sola adquisición de los 18 años, ya tienen la capacidad de ser titulares, ya tienen la capacidad de edad como para poder emitir su voto en las elecciones, y también puede mismo presentarse con una copia simple de su DNI que presenta el proceso, ya no es representante, ya no que la mamá lo represente, sino ya es por derecho propio, dice yo soy el titular de la obligación y solicito que se continúe el proceso o la ampliación o el aumento de alimentos o las mejoras de los alimentos, dependiendo de las características de este caso. En este caso, es obvio que una criatura, un niño, no va a necesitar tanto como una persona, un joven que desea ir a la universidad, que necesita una mayor alimentación, necesita mayor traslado de ese proceso para pasajes y también ascensiones universitarias, etc. Bien, doctor, ¿y qué incluiría, si nos enfocamos en ya los hijos con mayoría de edad, ¿qué incluiría este derecho para ellos y cuándo sería ya la fecha del límite o en todo caso hasta cuándo ellos pueden tener, bueno, pueden en todo caso pedir a los padres que cumplan con esta obligación? ¿Hasta cuándo? ¿Netamente hasta que terminen sus estudios superiores o hay alguna otra característica que conocer? A ver, la pensión alimenticia prescribe a los 7 años. Si no la solicitamos en un plazo de 7 años, se está persiguiendo. Pero, ojo, hay que tener muchísima atención. Cuando yo solicito, cuando yo refiero a lo obligado para que pague la pensión de alimentos, ya estoy en el que tiene su plazo prescriptorio. Entonces, esto se aplicaría para las pensiones que yo dejé de pasar hace 7 años que fueron cubiertas por otra familia o que no las he necesitado. Ahora, el niño en cualquier momento, o el adolescente en cualquier momento, el joven en cualquier momento puede solicitar sus alimentos cuando ellos lo requieran. Pero solamente va a poder hacerlo retroactivamente hasta los 7 años posteriores de este pasado. Si es que no solicitó los anteriores, prácticamente ya los habría perdido. Si es que si no solicitó y están en un proceso judicial, la prescripción en este caso se ha interrumpido, entonces es posible seguir exigiéndolos hasta que el obligado lo pague. O sea, ahí no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, doctor Marcos, usted nos ha mencionado que hay tres formas de poderlo hacer. Bueno, no, no, no tres formas, sino tres modalidades. En este caso vamos a extendernos un poquito. Me dicen que el tiempo no es muy largo para poderlo hacer, pero sin embargo podemos dar resumen. Conociendo más bien el tema en cuanto a pensión de alimentos para los padres de parte de los hijos. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son las características? Y en todo caso, ¿qué incluye este derecho? Efectivamente, al igual que con los niños, el tema de la pensión de alimentos para los padres es igual. Claro, claro que ya no incluiría lo que es la educación, sino de que en algún momento determinado una persona adulta que tal vez no tenga una pensión, o que por alguna circunstancia lamentable, es que lo que vivimos en el país, la pensión que le asiste el Estado es tan ínfima que evidentemente no le va a alcanzar. Y esta persona adulta no solamente tiene esta pensión, es ínfima, no tiene otro bien, no tiene otra renta, no tiene otro tipo de manera de poder seguir, entonces es posible que también demanden a los hijos que sean capaces y que estén en la posibilidad de poder conectar con ellos. También podría explicar, no solo que sea a los hijos, es también explicar a la esposa. Y ojo, en casos muy excepcionales, es posible también demandar a la ex-esposa, a la ex-esposa, ¿no? En casos ya existen inigencias, la ley permite que se demande alimento a un ex-conjunto, en este caso. Pero ya son casos, no son muy vistos en el poder judicial, lo que más tenemos es la que se remite de los niños, ¿no? Pero sí es posible también, hay casos, no en gran cantidad, como menciono, pero sí es posible violación a las necesidades, ¿no? O sea, es decir, para los que cubran su vestimenta, para que cubran algún tipo de recreación, para que cubran sobre todo la salud y, bueno, alimentación y lo que sirven. Así es, doctor. Y bueno, usted lo ha mencionado y lamentablemente sí, en estos tiempos se ha visto muchos casos en los cuales los padres dejan de cumplir con su obligación en cuanto a la pensión de alimentos y es ahí donde la familia tiene que tomar cartas en el asunto. Ahí, doctor, vamos a conocer cuáles son los pasos a seguir para una demanda de alimentos. Efectivamente, lamentablemente es un tema, como le dije, bastante sensible, porque no nos frenan esas demandas de alimentos, ¿no? Algunos trámites ya se han presentado antes de que existiera la firma de abogado, ya no es necesaria la firma de un abogado. Bueno, pasa con que la persona que tenga, que ostente la tenencia del niño, presente una demanda, ¿no es cierto?, una solicitud al Poder Judicial, indicando, primero, identificándose a ella, ¿no es cierto?, que tiene que identificarse, decir, soy yo, con DNI tal, con domicilio tal, madre del menor tal, a quien esté identificado en su DNI, con su patria de las mismas, tal, ¿no? Y ahí, el obligado, ¿quién es el obligado? El obligado es el padre que tiene tal nombre y que tiene tal domicilio. Luego, explicar por qué solicita la presencia de alimentos y tratar de detallar de alguna manera, bastante clara y sencilla, no es necesario que se expanda más antes, indicando cuáles son las necesidades propias de mía, alimentos, educación, salud, recreación, patas, ¿no? Si podemos apuntar algunos recibos o comprobantes que adquieren en esa situación, perfecto, se anexan a la solicitud en este caso de demanda y se presenta al Poder Judicial. El Poder Judicial va a, básicamente, tramitar esa demanda, si encuentre algún error, le va a decir que la asistente, generalmente no debería hacerlo por tratarse de una situación de necesidad y también, automáticamente, va a haber un cuaderno especial de asignación anticipada, es decir, que el obligado vaya pagando adelantadamente una suma, no una suma prudente, mientras sube el proceso, porque este proceso lamentablemente va a durar bastante, actualmente lo están terminando en menos de dos o tres años, entonces el juez va a ordenar una suma prudencial en forma anticipada para que vaya pagando el obligado. Es necesario poder consignar en dónde trabaja el obligado, no si tiene una remuneración en buena hora, si es que el obligado no tuviera alguna remuneración, el juez ya va a fijar en mérito o en base al sueldo mínimo vital, ¿no es cierto? Y bueno, ya el obligado se solicitará luego al propio y explicará si puede o no puede, en este caso el juez lo máximo que puede explicar es un 60% de la remuneración. Bien, doctor. Ahora, ¿la vía judicial es el único camino que existe para poder hacer valer este derecho? ¿O tenemos otras opciones que se pueden dar, como por ejemplo conciliaciones, también en cuanto al tema de alimentos? Efectivamente, es posible hacerlo a través del Poder Policial, es una primera y se la última, ¿no? También es posible ir a un centro de conciliación, a un centro de conciliación, quitar al obligado, o bueno, tal vez a veces voluntariamente van a ponerse de acuerdo, situación que no la recomiendo tanto y en breve voy a explicar por qué, también es posible hacerlo a través de una transacción, es decir, que van donde un notario y hacen un documento llamado transacción extrajudicial y luego se lo presentan al juzgado, pero también tiene efectos jurídicos, que la ley está visto como de calidad de gestión, como de hecho a la juzgada. Ahora, en el caso de las conciliaciones, lamentablemente cuando el gobierno trató de hacer la conciliación en materia de familias o de gestión de alimentos y hacerlo de una manera más fácil y más práctica para que los niños puedan tener sus alimentos, en realidad se creó un problema mayor, explico, porque si es cierto, se ponen de acuerdo en la gestión de alimentos y las víctimas también, las víctimas también terminan todas, pero cuando el obligado deja de pagar, hay que iniciar un nuevo proceso que se llama ejecución de título o ejecución de acta de conciliación. Y es que ejecución de título o ejecución es un proceso más complicado que es un proceso de alimentos, en donde ni siquiera, y lo digo por experiencia, es posible pedir una pensión anticipada, una asignación familiar, que sí procedería en un proceso de alimentos. Tampoco es posible embargar la remuneración en este proceso por ejecución de acta de conciliación, tampoco es posible embargar la remuneración del obligado, cosa que sí es posible en un proceso de alimentos. Lamentablemente, los ministerios del Poder Judicial actúan, yo he quedado la acción, bueno, que se he mencionado por esa situación, porque cuando he tratado de interponer un paro de alimentos, un proceso de ejecución de acta de conciliación no procede. ¿Por qué? Porque no es materia alimenticia. En este caso, yo recomiendo lo siguiente, iniciar un proceso de alimentos ante el Poder Judicial y luego conciliar ante el juez, o de lo contrario, ir a un centro de conciliación, conciliar en el centro de conciliación, y esta acta de conciliación, presentarla al juez para que el juez la judicialice. El juez la aprueba, y en ese momento la conciliación se vuelve judicial. Entonces ya es posible pedirla dentro del mismo proceso. Ahí sí tendría, la verdad, bastante éxito, es bastante éxito. Yo recomendaría que se haga de esta manera. Bien, doctor, realmente importante la información que podemos recibir de usted esta mañana. Bueno, la verdad, hay muchas personas que seguro tienen preguntas, tienen alguna duda personal, de pronto algo específico que resolver. Lo pueden hacer, por supuesto. Así que vamos a recibir ahora, doctor, sus últimas recomendaciones y también la invitación para que las personas que hoy nos están viendo puedan contactarse con usted. Claro que sí. A pesar de que se hagan asesorar de alguna manera, el gobierno apoya sus instituciones, como son los centros de conciliación, la asesoría de los adolescentes, el PROMUDE, donde se puede asesorar y las personas no más pueden ir para que se dé la orientación adecuada, para que puedan incorporar una demanda de alimentos de una forma, bueno, más precisa, más crítica, para que no tengamos ayuda. Muy bien, doctor, estuvo con nosotros el doctor Marcos Galdós, nuestro abogado a quien le agradecemos mucho. Gracias, doctor, por estar con nosotros y por habernos solucionado alguna de las dudas. Realmente este tema puede ser también muy extenso para poderlo solucionar. Los números telefónicos del doctor Marcos Galdós también se encuentran en pantallas, para que ustedes puedan contactarse con él y puedan hablar acerca de este u otro tema judicial y puedan resolverlo junto al profesional. En este caso siempre recomendamos que acudan a los profesionales que son los más pertinentes para poder solucionar cualquiera de los temas que ustedes necesiten.